En principio contento, contento porque los malarguinos nos han acompañado, han reivindicado en definitiva, han revalorizado lo que hacemos día a día. Contento porque, bueno, hemos sentido creo que la lista en su conjunto, el acompañamiento de todos los vecinos de Malargue. Y eso es muy bueno. Más allá de que nosotros no fuéramos a interna, para nosotros es importantísimo. Marca el piso con el cual nosotros vamos a salir a buscar, y a convencer y a persuadir, como decía Alfonsín, digo a persuadir que es la herramienta de la democracia, a persuadir a todos los vecinos que no hemos podido llegar. A esos votos en blanco cercanos a los 2.300 votos, que es un número importantísimo, a esos votos que no son ni justicialistas, ni de uno ni de otro partido, son malarguinos que tenemos que ir a buscar, a explicarles y que nos conozcan. Y bueno, vuelvo a lo mismo, o sea que los vecinos nos hayan revalorizado a nosotros hoy es revalorizar también lo que venimos diciendo y haciendo respecto a la honestidad, de la transparencia, del acompañamiento a don Jorge Vergara Martínez, y hacer sentir, en definitiva, el calor de los vecinos hacia un grupo de gente que venimos trabajando, especialmente los jóvenes que integramos la lista del Frente Cambio Mendoza. La verdad que hemos hecho un trabajo importante, siempre caracterizándonos con la austeridad y no prometiendo lo que no se puede cumplir, sino que informándole al vecino y prometiéndole el compromiso, compromiso político y compromiso con la política, que es lo que nosotros a lo largo del tiempo intentamos dejarle al vecino.